Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 A partir de este momento en Ecomedios, comienza sin corteza. Con la conducción de Hernán Asensio y Miguel Sáenz. Producción Lucas Landucci y la participación especial de Inés Biscupovich. Inés Biscupovich.com Entonces, sin corteza, nuevamente jueves 23 horas. Buenas noches Hernán, ¿cómo andás? Buenas noches Miguel, ¿cómo estás vos? Muy bien, buenas noches Lucas, ¿qué se cuenta? ¿Qué tal Miguel? Hola Hernán, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Todo muy bien? Muy bien, muy bien. Después de una semana movida, con varias noticias y temas de actualidad en términos de medio ambiente, vamos a tener algunos temas hoy, que bueno, que algunos estuvimos tocando otros programas, otros son nuevos, queremos desarrollar, y después también queremos escuchar un poco de los oyentes, a ver qué tienen para decirnos, así que para eso, sincortezaradio en Instagram, arroba sincortezaradio en Instagram, y el mail sincortezarroagmail.com No voy a decir que nos llueven los mails, porque no es cierto, porque es un año de sequía. Exactamente, es un año de incendios, por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas, Hernán, tuviste la charla ayer con el Colegio de Abogados, mucha repercusión, un tema que venimos hablando hace mucho, porque justamente no se soluciona de un día para otro, alguna repercusión en particular que quieras contar, la verdad que... Un tema candente, un tema caliente, y bueno, y como todo, volvimos, esto es cíclico, la Argentina es cíclica, la corrupción a todos nos puede, y llegamos a la conclusión de que todos estos incendios y este desastre ecológico que estamos viviendo es consecuencia directa e inmediata de la corrupción a nivel nacional. Pero bueno, no me quiero amargar, contame vos qué tenemos para hoy, Miguel. Mirá, hoy nos va a visitar Sol Class, que ya vamos a profundizar con ella, temas de medio ambiente, por supuesto, del cambio climático, el rol de la mujer, la relación de género y cambio climático y los problemas ambientales, y también en el ámbito sindical. Y después vamos a estar con Romero, Leo Romero, que allí Lucas nos dará más precisiones sobre los secretos, los secretos de la construcción sustentable. Sí, importantísimo, importantísimo. Pero bueno, contame qué pasó en Misiones, Miguel. Tenemos primer ministro. Bueno, Miguel hoy un primer ministro climático. Sí, les iba a proponer un juego. A ver, si yo digo, supongamos, quédense tranquilos, en mil días vamos a sanear el riachuelo. ¿Quién soy? Sí, soy María Julia. Sos María Julia, de la mano del doctor Carlos Menem. Bueno, bueno. Y lo dijo no más, lo dijo no, Hernán. Y lo dijo, lo dijo, sí. Un programa hecho con amor, falta que diga. Ay, Dios mío. Dios mío. Pero bueno, lo cierto es que tenemos, tengo algunas frases, y después vamos a... A ver, Miguel, vos hablaste con Lucas en alguna reunión en la que yo no he estado, y dijeron, este programa vamos a fastidiar a Hernán, lo vamos a sacar de las callillas, Vamos a hacer que el Confer llame a el Comedios. Nos dice nuestro operador estrella, le mandamos un abrazo enorme a Gerardo, que el Confer no existe más. Pero bueno, eso denota nuestra edad también. ¿Qué están tramando? ¿Qué están tramando? A ver, si yo digo que hay que empezar a ponerle valor a la biodiversidad argentina. Yo te digo que la biodiversidad argentina tiene valor. A ver, pará, 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 tengo otra, tengo otra. Un bosque produce... No hay que sacarle valor, digamos. No hay que sacarle valor. Pará, 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 que ahí fíjate que acaba de escribir en el chat, Gerardo dice que no lo mandés en cana, con la edad que no quiere, no quiere, no quiere, no quiere problema. Sí, es un ñiño, nuestro operador es un ñiño. Claro. No, pará, tengo otra, tengo otra, Hernán. A ver si vamos, como si fuese un rompecabezas, armando este rompecabezas, o cuando, yo me acuerdo con los chicos, tengo a dos nenes chiquitos, les mando un beso a Manu y a Tommy, vamos armando, corriendo, telaraña sobre un dibujo, hasta que encontramos el dibujo final. Un bosque produce oxígeno, dice esta persona. Captura carbono, es el hábitat de los animales. Es medicina, fija los suelos y hace que llueva. Sí. Para monetizarlo, tenemos que valorizarlo. Claro, claro. Pará, pará que te lo cierro. Lo que estamos proponiendo es revolucionario. Le vamos a poner un valor a esos bonos. La pu... Nietzsche, dice más. Sí, sí, sí. Pero no es, te parece que no es. No, 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 yo ante tales afirmaciones filosóficas, yo no hago otra cosa más que ladrar. Puedo ladrar o sacar la lengua. Ah, lo máximo que puedo hacer es dar la patita. ¿Quién dijo eso? Bueno, lo dijo el ministro Patricio Lombardi, nuevo primer ministro de cambio climático. ¿De qué? Repito. En la provincia de Misiones, tenemos un ministro de cambio climático. ¿Qué estás, Jodié? No, vos me estás tomando... Me viste el cambio. Es algo nuevo en América Latina, no sé en el mundo, pero sí en América Latina, que tengamos un funcionario de este peso a nivel provincial. Y bueno, tengo algunas cositas para decir sobre esto, Hernán. Y el funcionario este que acabás de referir, que no voy a repetir su nombre, dijo esas genialidades que leíste al principio. Tengo un montón más, Hernán. No puedo asegurar que estemos salvados ni mucho menos. A ver, yo tengo algo de ese tenor. El sánduche de jamón y queso tiene en su interior jamón y queso. Es como una tautología eso, no me parece. ¿Qué estás diciendo? Una cosa que estudiaste lógica, Lucas. Un poco, alguna vez. Claro, claro. Miguel, no te quiero interrumpir, seguí adelante. No, no, al contrario, gracias por la ilustración. Vos de esto sabés que es la lógica. Pero bueno, lo cierto es que nos honra, digamos, con su existencia esta persona. La verdad es que, habiendo recorrido algunos años en estos temas de medio ambiente, muchas veces nos encontramos con, ¿cómo decirlo? Y que suene profesional. Nos encontramos con, digamos, espejitos de colores. ¡Eh! Estuviste benévolo. Estuviste benévolo al 100%. Entonces, hay... Y se utilizan ciertas frases, ¿sí? Como desarrollo sostenible, como economía circular, que está ahora muy en boga, la biodiversidad. Son todas palabras bonitas, o conceptos que atrapan, pero que tienen un interés atrás, ¿sí? Y claramente, claramente, y que esconden, quizás, algo que no está tan ligado con ese concepto madre, que puede ser el desarrollo sostenible, que puede ser las soluciones basadas en la naturaleza. Quizás es escuchar lo que mucha gente quiere escuchar, ¿no? Quizás sea más que afirmaciones de te quiero, te amo, cuando en realidad nada de eso hay detrás. El otro día veíamos, precisamente, en el marco de los incendios, que muchos partidos políticos se rasgaban las vestiduras pretendiendo ser los nuevos creadores de una ley de no cambio del destino o uso del suelo en el caso de los bosques nativos incendiados, cuando esa ley existe desde el año 2012. Exactamente. Vos lo referiste acá del programa y en un par de charlas que estuviste dando en las últimas semanas. A mí me parece que todo eso es como que todo esto del ambiente y todo esto de la adaptabilidad y de la sustentabilidad, mucha gente lo está utilizando para ganarse unos mangos en vez de ser utilizado verdaderamente en favor de la comunidad y en favor nuestro, ¿no? No sé, digo, pienso, no quiero ser irrespetuoso. No, no, para nada y no es el fin. Acá no se trata de respeto o irrespetuoso, digamos. Nosotros lo que siempre vamos a buscar es es bajar un mensaje, de eso se trata sin corteza, tratar de llegar a la gente, de llegar al llano. Es irrevertencia ambiental, eso es lo que es. Pero, pero bueno, está ese otro costado de la misma moneda y hablando de estos temas, profundizando un poquito en los temas de cambio climático, ¿sí? Como referíamos recién, pero yendo a una persona que tiene muchísimo recorrido y que de esto ha hecho, digamos, de su carrera un, no quiero decir un sacerdocio, pero sí un culto y que sabe de verdad y que sabe lo que dice. Que sabe de verdad y que sabe de verdad y que sabe de verdad y es referente en, tanto en el ámbito sindical como en otros foros académicos y que justamente conoce del tema, queremos traer a Sol Class y la presentamos como corresponde, Lucas. Sí, claro, Miguel. Sol Class es licenciada en gerenciamiento ambiental, tiene maestría en estudios ambientales, es supervisora de control de gestión ambiental de la Auditoría General de la Nación, docente de grado, posgrado, maestría en temas de medio ambiente y desarrollo sustentable y además es secretaria nacional de ambiente y desarrollo sostenible de APOC, la Asociación de los Organismos de Control y coordinadora del Frente Sindical de Acción Climática. Sol nos va a contar un poco qué es esto del rol de la mujer sindicalista en la protección ambiental ligado al cambio climático desde esta perspectiva, así que Sol, te saludamos, buenas noches, sin corteza. Es grosa, Sol, es grosa. Claro. Gota. Gracias. Gracias Lucas, Miguel y Hernán, ahí. Hola Sol, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Bien. Bueno, acá D'Artagnan les manda saludos. Un abrazo grande. Igualmente para allá. Bueno. Mirá Sol, la verdad que desde que empezamos que siempre estaba tu nombre arriba de la mesa, junto con el de D'Artagnan, por supuesto, y teníamos muchas ganas que puedas participar, que puedas volcar un poquito, por lo menos, de los conceptos que vos tenés bien claros. muchas gracias por venir a esta hora, por sumarte, y es una excusa, la verdad, este es el tema que hoy entendemos que está arriba de la mesa y que queremos conversar un poquito con vos, esto de del rol de la mujer en la participación en el cambio climático, pero no limitarnos ahí, ¿sí? pero quiero que nos cuentes un poco sobre el tema. Vamos, por eso. Bueno, a ver, en principio, gracias a los tres por el compromiso con la temática ambiental y por generar este espacio sin corteza para conversar sobre estos temas que entiendo que los sindicatos tenemos que abordar, ¿no? Y bueno, Kant escribió alguna vez que uno piensa en realidad pocas veces en la vida y piensa en situaciones límites, entonces, bueno, entendemos que esta es una situación límite, así que bueno, vamos a tratar de pensar un poquito esta noche. No, está bueno eso que decían, estamos en una situación límite. ¿Cómo? Ah, ¿sí? Mirá, no lo sabía, pero sí, 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 es lo más. Dice así, en un párrafo dice, muchas veces me he equivocado, por eso me he hecho el firme propósito de no tomar por verdadero nada de aquello que no me resulte evidente, ¿no? Y seguí así, entendiendo por evidencia aquello que se demuestra con distinción y claridad a un entendimiento atento, ¿no? En la crítica de la razón pura. Guau, ¿te lo sabés de memoria? Sí, yo di filosofía muchos años, claro. Sí, sí, sí. Un capo, sí. Bueno, no sé si llego a memorizar tantas frases la idea o la película. Pero cuando tenga tu edad, Hernán, ya lo voy a saber. Bueno, no le digas así, por favor, no. Volvé con el cambio climático y la perspectiva de los... Dale, y la perspectiva de los... Dale, dale. Bueno, a ver, les puedo hablar un poquito en mi rol de mujer sindicalista, responsable de la Secretaría de Ambiente de APOC, como trabajadora de AGN y como coordinadora del Frente Sindical de Acción Climática, ¿no? Este es un colectivo sindical que sostiene que los sindicatos tenemos la oportunidad de marcar una diferencia en la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Si es que participamos de las políticas sobre el clima en el desarrollo y en la implementación de estas políticas ambientales, ¿no? Esto ya lo recomendó la Asamblea Sindical de Trabajo y Ambiente en el 2006, en su primera reunión, ¿no? Y para mostrarles un poquito la línea de base, hasta el año pasado en Argentina la cartera de trabajo nunca participó en el Gabinete Nacional de Cambio Climático, ¿no? O sea, ninguna de las 41 agencias territoriales que tiene el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en todo el país nunca abordó el tema de trabajo y cambio climático. ¿Y por qué era esto, Sol? Bueno, porque no se entendía, no se veía el tema, no se veía la importancia, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde, fíjense que en el 2006 la Asamblea Sindical ya recomienda que los trabajadores participen de las políticas sobre el clima, o sea, y ya, si no participa la cartera de trabajo, menos los trabajadores, ¿no? Claro. Bien, pero vamos al tema género puntual, si bien el género empieza a ocupar lugar en las discusiones climáticas, ¿no? Hay, por ejemplo, en la 16 Saba, la primera es que lo encontré, ¿no? Conferencia de las partes de la convención, hubo un plan de acción de género en 2017, pero la convención originalmente nunca tuvo en cuenta la dimensión de género, ¿no? Incluso después de que la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing del 95 estableciera el género como un requisito básico en la formulación de políticas públicas, ¿no? Y en los acuerdos internacionales, o sea, se tardaron 22 años los muchachos para que la convención tome nota del tema que... Los muchachos, nunca mejor dicho, pero te hago una pregunta, porque nosotros como país argentina, digamos, somos precursores en temas de sindicatos. Sí, bueno, por eso el Frente Sindical de Acción Climática surge en Argentina. Ahí va. Vamos. Esa era una de esas preguntas que te iba a hacer. ¿Esto se replica? ¿Es una copia europea? ¿Es una copia del primer mundo? ¿O es nuestro? No, no, la verdad, mira, en una universidad, ayer estuvimos en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, ayer, antes de ayer, no sé, porque vieron que uno tiene tanto Zoom que pierde a veces de dónde está, de qué lugar, pero los alumnos preguntaban, les alumnes, preguntaban si era algo copiado y la verdad que no. Empezamos unos sindicatos trabajando en conjunto temas, bueno, si bien sectorialmente cada uno tiene su propia problemática, nada, entendimos que había que trabajar temas en conjunto y bueno, empezamos cuatro en menos de un año porque esto se formó el año pasado y hoy, o sea, todos los meses que llevamos de pandemia y ya somos 30 sindicatos que estamos, bueno, integrando este frente, ¿no? Chesol y en Agenda, ¿cuáles son los temas más calientes? Bueno, a ver, cada sector tiene su propia problemática, ¿sí? Tenemos sindicatos del transporte, tenemos sindicatos del agro, tenemos sindicatos de residuos, entonces cada uno tiene su propia problemática ambiental, nosotros estamos tratando de, bueno, focalizar en lo que nos une y estamos arrancando con trabajos sectoriales, con observatorios, pero bueno, es como todo muy incipiente, ¿no? Por lo pronto, bueno, este es el chivo que lo iba a decir al final, pero bueno, ya que se dio de largo, ahora, el primero de noviembre lanzamos el primer curso sobre desafíos ambientales, ODS y transición justa para la recuperación inclusiva, este es un esfuerzo que estamos haciendo desde el Frente Sindical con el apoyo de FES, la federación, es difícil en alemán, pero bueno, los FES. Los alemanes, los alemanes nos apoyan. Sí, sí, y bueno, están muy, es más, ellos se sorprendieron de, fue así como una expresión, el movimiento obrero organizado argentino no deja de sorprendernos, ¿no? Cuando vio que era un colectivo y un colectivo. Bueno, justamente de lo que estábamos hablando. Sí, tal cual. Che, Sol, y si yo quiero ser parte de eso, como yo acabo de escuchar la radio y digo, che, está Sol Class ahí, yo quiero ser parte de esto, quiero participar en esto, ¿cómo hago? Mirá, entrás a la página www.frentesindicaldeaccionclimática.com.ar y ahí tenés, bueno, cuál es el acta de adhesión. Cualquier sindicato que tenga, que comparta los objetivos del Frente puede participar. Hay una adhesión formal con que se firma, o sea, es una firma del secretario general del sindicato solicitando el ingreso al grupo de sindicatos fundantes del Frente y bueno, por ahora es así, en algún momento estamos pensando en una confederación porque bueno, hay que darle una figura jurídica, ustedes abogados lo sabrán. Por ahora estamos trabajando en conjunto y bueno, el tiempo dirá cómo se irá ordenando. ¿Y la recepción con los sindicatos más poderosos, digamos, del país? Bueno, sí, a ver, los sindicatos hoy que formamos parte del Frente somos todos sindicatos de CGT, CGT sabe de nuestra existencia, de hecho, muchos sindicatos y muchos de la comisión directiva participan en el Frente y bueno, es un espacio distinto, ¿no? En el que por ahora tenemos todos el mismo objetivo, ¿no? Después, ¿y son cuántas agrupaciones nuclea, más o menos? ¿Cómo? ¿Cuántas agrupaciones nuclean? ¿Cuántos sindicatos? Hoy somos 30, hoy somos 30 participando activamente de distintos sectores y bueno, pero, a ver, a partir de que surgen estas cuestiones, hoy nos contactaron sindicatos de Latinoamérica, bueno, empiezan a adherir y bueno, el tiempo dirá como, ¿qué figura tomará? Pero bueno, por ahora... Che, y ahí en en este evento, ¿qué van a hacer ahora? ¿Cuáles son los temas que van a tocar puntualmente? Mirá, el curso, a ver, la idea era, acá tenemos, por ejemplo, el sindicato de ladrilleros que tiene su propia problemática ambiental y tenemos el sindicato de cerveceros que tiene su propia problemática ambiental, entonces, lo que tratamos es que los trabajadores y trabajadoras tengan la misma línea de base en temas de qué se entiende por determinadas cuestiones, como por ejemplo, empleos verdes, transición justa, ODS, ¿cuáles son los problemas ambientales? ¿Qué es el cambio climático y de qué manera los distintos sectores de trabajadores tienen que mitigar o adaptarse? Entonces, bueno, un poquito en un curso intensivo de un mes, imaginate que tampoco podemos dar mucha... No, obvio, y... Esto es un curso introductorio, es una hoja de ruta para que al menos todos compartamos los mismos... No, está bien, y es el puntapié inicial, digamos. Sí, sí, totalmente, después se irá viendo, bueno, hay sindicatos que tienen que desarrollar indicadores de sostenibilidad, otros, pero bueno, esto es... Con tantos actores, ¿no?, distintos, con intereses distintos... Sí, sí, tal cual, hay algunos más vulnerables, ¿no?, bueno, frente al cambio climático, y bueno... No, y un poco eso, volviendo al tema de género... Ah, asociaste vulnerabilidad y género. Y lamentablemente... Es un machilulo, es un machilulo este chico. No, justamente... No está reconstruido todavía. No, tiene una mentalidad machista y patriarcal, parecería ser. Como todos. Así que no te vas del caché. Sí, mi amor. Justamente no. Bueno, a ver... No, pero justamente, ¿qué dicen los libros? ¿Qué dice la OIT? Que son los grupos vulnerables y por eso hay que prestarle atención. Sí, niñas, niñas, mujeres, ancianos. Sí, pero ojo con esto, yo no comparto esto de que las mujeres, que sean siempre el sector vulnerable, porque si no, esto sigue, o sea, profundizando la brecha, ¿no? O sea, a ver, si vamos a analizar el grado de representatividad e intervención que tienen las mujeres y los varones en la elaboración de políticas públicas vinculadas al cambio climático, no. Hay brechas, ¿ok? Por lo pronto... Hay que... Hay brechas, hay falta todavía. Sí, la participación de las mujeres en las delegaciones es un indicador, ni hablar de las brechas de capacidad de acceso al financiamiento, bueno, la falta de los títulos de propiedad, la situación de pobreza, que siempre los datos más altos son de las mujeres, ¿no? Pero bueno... ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Sí, sí, falta, falta. Y esto, lo peor, Hernán, que la situación de más vulnerabilidad es por roles culturales estereotipados de género, ¿no? Claro. La falta de cumplimiento de derechos, la falta de autonomía económica, de participación política, de acceso al crédito. O sea, acá es donde entendemos que incluir la perspectiva de género en las políticas de adaptación y mitigación al cambio climático nos va a permitir relevar los impactos diferenciados, ¿no? Y tomar las medidas necesarias para achicar esa brecha. O sea, es una oportunidad y un desafío el repensar políticas con enfoque de género. Y bueno... ¿Y esto vos sos una de las tres cursoras de esto? ¿Esto se te ocurrió a vos? No, 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 para nada, no, hay gente, de hecho tenemos un ministerio de género y hay gente que no soy especialista en género para nada, simplemente soy mujer sindicalista y bueno, y me toca ver esto. No tenemos, a ver, no tenemos datos, eh, ni siquiera concretos. Hay algún que otro estudio donde se sabe que las mujeres y los hombres contribuimos de manera diferente, por ejemplo, al cambio climático. Y esto está, está establecido en función de cultural. Vos fíjate, hay el consumo de energía en hogares, este es un estudio que no es de Argentina, pero bueno, es lo único que hay para ver la situación. Sí, sirve, sirve. El consumo de energía en hogares unipersonales masculinos es el 22% mayor que en los femeninos, en todas las edades y en todos los grupos de ingreso. Y esto es resultado del uso de transporte, los hombres usan autos más grandes, del tamaño, la intensidad del uso de los autos y del consumo de alimentos, ¿no? Esto es algo cultural. Y bueno, si bien nos faltan datos comparables de países en desarrollo, eh, claro, acá, eh, a ver, las mujeres rurales no acceden a energía limpia. tal cual. Además de eso, son las responsables de la casa, son las responsables de las tareas domésticas, son las responsables de ir a buscar agua. Tal cual, pero no hay que pensar en África o en India, ¿eh? Bueno, no ocurre en mi casa, perdón, en mi casa eso no ocurre. Pero bueno, puede pasar. Tal cual, acá tengo un gran descubrimiento que está haciendo la cena, pero a ver, en el norte las mujeres recolectan y queman leña, y esto aumenta el tiempo destinado a proveer energía, esto les afecta la salud, esto incrementa las emisiones, por falta de acceso a tecnologías domésticas eficientes, o sea, son cuestiones que, donde uno empieza a, a identificar, encuentra muchas, bueno, todavía mucha brecha, ¿no? ¿Y qué tienen en carpeta? Perdón. La Sol, ahora con el, con la agrupación, ¿qué hay en carpeta con el tema de cambio climático? Además de esa charla, algo, algún tema que estén tratando. Ahora tenemos el curso, y tenemos dos, tres ejes de trabajo, que es economía circular, fundamentalmente, porque bueno, tenemos el sindicato del plástico, del vidrio, a GOEC, que se hace, entonces bueno, tenemos ahí algunas cuestiones, de economía circular, estamos con un observatorio, ahí está Fatum, la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales, entonces, con ellos estamos también viendo el tema de observatorios, esto está arrancando, imagínense que todo se hace, aparte de nuestras actividades laborales, ¿no? Sí, claramente, y en este contexto, ¿no? Y en este contexto, tratamiento, pandemia, etcétera. Pero bueno, entendemos que hay que hacerlo, ¿sí? Y bueno, nada, simplemente, es un, una niña. Buenas noches. Amparo, su nombre es Amparo. Ampi. Muy bien, ¿te acordás, Ampi? Fernández, Migue, ¿te acordás? ¿No? Bueno, a Lucas creo que no lo conoces. Sí, a Miguel. ¿Te perdieron? ¿A Miguel? Sí, claro. Bueno, a ver, si vemos, ahora que viene Amparo, tienen bastantos ejes ahí en carpeta, ya para ir avanzando. Sí, tenemos, tenemos algunos ejes, tampoco son tantos, pero bueno, si vemos el impacto del cambio climático, y cómo impacta en mujeres y niñas, yo sigo con el género, ustedes me van a decir la hora cuándo, porque vieron que uno habla. No, dale, 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 que todavía tenés un poquito de tela. Hay impacto en las mujeres distintos, con el tema del acceso al agua, de la agricultura, esto, bueno, desastres naturales, salud. El caso de desastres naturales, por ejemplo, sabemos que el problema del cambio climático, que va a generar huracanes, inundaciones, sequías, precipitaciones, solas de calor, de frío, o sea, todo lo que estamos viviendo, y que vemos, día adicto, la mayor vulnerabilidad, de las mujeres y niñas, tiene que ver con la falta de acceso a información, con la falta de, por ejemplo, sí, de conocimiento de las alertas tempranas, o sea, esto genera una capacidad restringida, para responder a esas catástrofes, y otra cuestión cultural, ¿no? Vos que sos boy scout, 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 acá preferimos el término scout. Scout, ya no sos más boy, ¿cierto? No, no, sí. Pero digo, la falta de habilidades de supervivencia, ¿no? Culturalmente se enseñan a los varones, sacando los scouts, ¿no? Que están, digo, natación, escalada, son cuestiones que las niñas del mundo, no aprenden culturalmente. Bueno, acá nosotros tenemos, tenemos lo que son las guías, y lo que hay scouts de Argentina, es para los dos sexos, obviamente. Bueno, totalmente, pero no es lo habitual de acceso a las niñas del mundo, ¿no? No, no es lo habitual, no. Bueno, bueno, esto genera... Está claro, está claro que nos falta, está bueno identificarlo, está bueno empezar a trabajar en la materia. Sí, y trabajar en serio, ¿no? Porque, digo, cuando se pone el compromiso, digo, en el marco de un proyecto se agrega al final, el componente género, ¿no? Porque es políticamente correcto. Sí, sí, sí. Se incluyen las menciones de género, género como un tecnicismo, y no está la intención política de un cambio profundo, y bueno, eso fracasa, ¿no? O que las personas involucradas no tengan las capacidades. Hay mucho, hay mucho por hacer. Che, y el curso este que arranca ahora, ¿tiene algún curso? Cerrando, cerrando, cerrando que nos están pidiendo la tanda para... ¿Tiene algún curso? No, no, es gratis, es completamente gratis. Es gratis. Nosotros siempre vendiendo cosas gratis. Muy bien, muy bien. ¡Vamos todavía! Vamos a apoderarlo en sin corteza sol. Muchísimas gracias. Por favor, un gusto. Eso enorme a la familia. Gracias, gracias. Y gracias por participar y estamos en contacto. Y al niño. Gracias por todo. Buenísimo, buenísimo. Cariños a todos. A todos. Un abrazo a Stani. No, por favor, gracias. Adiós. Vamos a una tanda, ya venimos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Conectate con nosotros. Si hay medio ambiente para el humano ¿Dónde está la otra mitad? Que no se pierdan mis hermanos Irreverencia ambiental Nos sumergimos en las oscuras aguas Bebemos la conciencia que nos purifica el alma Nos lleva serpenteando la esperanza De que un día tengamos un planeta Que no viva en agonía Una utopía, una quimera Más vale ir a luchar que despertarme hecho cartera Ríos sanos, comunidades sanas En la salud del río viaja la salud humana Y si ese bote no sale a flote O se hace tan difícil como remar en chimbote Puede que explote, ya se hace tarde Demos bien el agua que este mundo está que arde Si hay medio ambiente para el humano ¿Dónde está la otra mitad? Que no se pierdan mis hermanos Bueno, estamos de vuelta en sincortezaradio Arroba sincortezaradio en instagram Sincortezarroba gmail.com Para que nos escriban Nos manden ahí fotos, videos, comentarios Y me quedé pensando en este laburo Un laburo, la verdad que Titánico Comenzar algo así No te digo de cero Es de menos cero Menos uno Yo me quedé pensando Con el verso que me dijiste De este ministerio nuevo En la provincia de Misiones Que la verdad que me hace agarrar una bronca Que me van a agarrar un martillo Y me voy a dejarme los dedos de los pies a mí mismo No No, no No, no, está bien Sol Sol es una precursora A mí vos sabés que todo eso Que tiene que ver con sindicalismo Con empleo verde Empleo verde Ese término me gustó Empleo verde Bueno, vos sabés que ahí tenemos un tema Que da para charlar en algún programa Que es esta Yo no quiero decir contradicción Pero Tenemos que tener cuidado Cuando usamos terminologías Ya lo dije alguna vez Y me parece que da para charlar en un programa Que es esto de lo verde Lo verde siempre Siempre refiere A la ballena Y que A los pajaritos Y que bueno Y que las reglas Son estas A partir de ahora Muchachos No se puede tocar nada Y Pero bueno ¿Quién lo dice? El no se puede tocar nada Lo dice Los países desarrollados Los que tienen el poder Los que tienen La batuta ¿No? Los que tienen la guita Los que tienen la guita Como para evitar La sartén por el mango Entonces Te dicen Bueno esta tecnología No se puede utilizar más Porque es contaminante Bueno está bien Pero vos la usaste Durante 50, 60, 70 años Sí claro Por supuesto Y te desarrollaste Y llegaste A donde estás Y la seguís utilizando A través de un prestanombre En un país tercermundista Entonces Que no me vengas con cuentos Claro Entonces agregar Agregar a ese A este concepto De empleo verde Que está bien Y compartimos El de transición justa Y que esto Digamos Sirva para todos Porque si no están todos adentro No sirve Y por sobre todo A las cosas Con responsabilidad Porque nosotros Va Por lo menos Es la idea nuestra Y no nos vamos a cansar De repetirlo Es que No podemos matar la industria No podemos sofocar la industria Pero sí Podemos exigirle A la industria Que cumpla Con la normativa Que debe cumplir Y a los órganos de control Que no hacen nada Que no hacen nada Porque ADA No hace nada Porque OPDES No hace nada Porque ACUMAR ahora No hace nada Porque las municipalidades No hacen nada Se cansan de hacer la plancha Se les duermen los brazos Y las piernas De hacer la plancha A ver Se despiertan Y toman El toro por las astas Y verdaderamente Toman conciencia Del poder que tienen Se ponen a hacer las cosas De la manera En que las tienen que hacer Y a los industriales Para ahorrarse 200 pesos Son capaces De tirar un tambor De 205 litros De hidrocarburos Por el inodoro Bueno A todos ellos Viejo Esto no es eterno Hoy en día La pandemia Es producto Un mal manejo ambiental Hoy en día En cada municipio De la provincia De Buenos Aires Tenemos Un pequeño Chernobyl Tenemos una pequeña ciudad Destruida Desde el punto de vista Ambiental Prácticamente Irrecuperable Para que Para que unos pocos Ayudados Por otros pocos Que son los que están a cargo De la administración pública Se ganen una moneda No me tires más de la lengua Porque me enveneno ¿Qué sigue Miguel? Bueno Se despachó Hernán Me parece Miguel Se despachó Hernán Estuvo bien No lo tenía No lo tenía guionado No está en el script Pero me parece Que sintetiza Sintetiza estos nueve programas Hoy es el programa número nueve Y de lo que venimos hablando Lo que venimos hablando A veces Salimos con Con más vemencia Algunos temas los tocamos Por ahí más Los desmenuzamos Más a fondo Pero lo cierto Es que nos duele Y cuando algo te duele Reaccionás Aparte con el esfuerzo Que hemos hecho Cada uno Desde nuestro lado Horas Horas Miles de horas De trabajo Cientos de horas Sin dormir Abocados exclusivamente A la función A tratar de salvar El ecosistema Y hoy en día Ves que A nadie parece Importarle Absolutamente De nada Y estas cosas Hacen que la sangre Fluya Con mayor presión Luego están el 18 Regulando 18, 9 No, tranquilo Tranquilo Hernando Pero no son todos No son todos No, contame algo lindo Contame algo lindo Tenemos gente Que quiere hacer las cosas bien Me parece O no, Miguel Sí, sí Y vos sabés que Al principio Del programa No pudimos hacer Un picadito De una noticia Sobre Construcciones Sostenibles Y profundizar Sobre un tema Bastante técnico Pero que refiere A La modificación De ciertos insumos De ciertos materiales Que se utilizan En la construcción Para que esa construcción Sea más Sostenible Que esté Digamos De alguna manera Amigada Con el entorno Con el ambiente Que no envenene Exactamente Y que no nos Quieren envenene Con productos Totalmente ecológicos Tal cual Ahora Ahora vamos Vamos a A conversar Con Con Leonardo Romero Un poquito Al respecto Pero Pero tiene que ver Y lo hacemos entrar Ya Abrimos la puerta Que entre Que entre Leo O Pelusa Es el Pelusa Para el barrio Debe ser el Pelusa Para los amigos Lo llaman el Pelusa Leonardo Romero De impermeabilización El Romero Construcciones sustentables Hace La verdad Que hace Unas cosas maravillosas ¿Cómo andás Leonardo? Buenas noches Te saludamos De 5 horas ¿Cómo andás? Buenas noches ¿Qué tal Lucas? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Pelu querido Hernán Te saluda ¿Cómo estás mi viejo? Hernán querido ¿Cómo estás? Bien Leonardo Miguel de este lado ¿Cómo andás? Buenas noches Muy bien Adaptándome A Acá A la nueva tecnología Y bueno Aprovechando Y agradecido Por la invitación Y bueno Poder estar Charlando con ustedes Gracias Gracias por venir Por la hora Por el espacio Sabemos que a veces Es incómodo Con el Zoom Y demás Pero la verdad Que bueno Que venimos conversando La semana pasada Hablamos de energías renovables Y de cómo Uno que tenga Su casa Cómo poder Aprovechar De la energía Que nos da el sol Bueno Y en este caso Pensando lo mismo En la casa de uno ¿Cómo podemos Aprovechar Y no caer En lo clásico Que sabemos Que O utiliza Materiales Que nos pueden Llegar a intoxicar O que bueno Que no sabemos Bien de dónde Vinieron Contanos Contanos un poquito Eso Leo Contanos un poquito De este proyecto En el que estás Sumergido Que es esto De la construcción Sustentable ¿Qué estás proyectando? Bueno Básicamente Hace años Que el rubro mío Es la impermeabilización Debido a eso Tengo Trabajo con varios estudios De los cuales Hay mucho interés En el mercado Poder empezar A hacer tipo De construcciones Sustentables Básicamente La idea De ser Sustentable Es Que podamos Lograr Que Materiales Y Y No poder Romper con el Medio ambiente Y poder Lograr Que la vivienda Tenga mucho Menor consumo Energético Y Y no tener Contaminantes Ni que Puedan generar A futuro Problemas De reposición Sería ¿No? Che Leo El otro día En una charla informal Que tuvimos Antes del programa Me contabas Que estaban haciendo Una suerte De paneles Con paja Puede ser Pero hablando De viviendas De viviendas Casi de lujo ¿Es así? Exactamente Exactamente Bueno ¿Cómo es eso? Durante muchos años Yo estuve viviendo Muchos años En el exterior Y bueno Tuve contacto Con mucha gente Europa está muy avanzada Con el tema De sistemas sustentables Y las viviendas De los cuales Hoy en día Se puede lograr Generar una vivienda Con un nivel De lujo Como La que podemos Tener Cualquiera de nosotros O Más El tema Es Hacer una Son unos Encofrados Con paja Mezclada Con unos sintéticos Que no son Contaminantes Se produce Como bloques Generados Se mezcla Directamente Como si fuese Un tambor Y Se va Encofrando Y se va Rellenando Lo que logramos Con ese tipo De edificación Es Obviamente Un aislamiento Natural No produciendo Nada Que pueda Generar En la que El medio ambiente Lo pueda Contaminar Esto va Directamente Como si fuesen Bloques De dos metros De cuatro De lo que nosotros Querramos Hacerlo Y Es como un rastro Y sobre eso Hacemos toda Una impermeabilización Para lograr Que ese tipo De material Tenga una vida útil Muy larga Y no tengamos Que tener No trabajemos Con cementos Ni Nada que genere Contaminantes Obviamente Que eso va De la mano De una Lo que serían Cubiertas verdes Fachadas vivas Lo que Se logra Con todo Este tipo De construcción Es poder Lograr Un aislamiento De la casa Tanto hidrófugo Como Térmico Y acústico No No necesitamos Volveríamos Al sistema Tradicional Podemos llamar De las tribus De África Que pueden Hacerlas Mezcladas Con 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 Es Sinifuga También Porque se le pone Un aditivo También natural Que Que lo genera Para que no tenga Problemas De Incendios O sea Que La idea Hablando Perdón Hablando entre nosotros Como si estuviéramos Sentados En un café ¿Es esto? ¿Sirve O es verso? Sí Sí Sirve Sirve porque Esto está aprobado No es algo Que estemos Inventando Nosotros Nosotros Yo vengo Un poco Estudiando Hace muchos Años Con una Empresa Este De Barcelona Que es ArcSign Que ellos Están generando Probióticos Para mezclarlo Con 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 Los materiales Para construir ¿No? Que son Naturales No Y te iba a preguntar Disculpame Me hago A vos del diablo ¿Y perdón Hay problemas De humedad? Bueno Ahí es donde entro Yo ¿No? Que sería Especificaciones La impermeabilización Nosotros Acá en Argentina Tenemos Del año 2011 Y 2012 Se crearon Dos leyes Donde Obligan A que un 25% De las terrazas Sean verdes Eso es por ley Por eso Hoy en día Los edificios En Cava Estamos hablando No en Provincia De Buenos Aires También eso Generaría Un beneficio Económico Por el ABL Que Es lo que La ley En cierta manera Provee Para que se Generen más Espacios verdes Eso Permite Aparte De dar un espacio Es un sistema Drenante Donde no saturen Los desagües Buenos Aires En un curso Que estuve Fue Como una De las ciudades Donde tenían Mucho inconveniente De drenaje De agua Que Que se inundaba Si no Recordamos Belgrano Zonas de capital Donde siempre Una lluvia fuerte Generaba inundaciones Muy grandes Que Obviamente Con este Cambio climático Que nos está Pasando La verdad Que Que lo da Más por entendido Que Tendremos que darle Mucha importancia A A generar Este tipo De espacios verdes Y construcciones De De este tipo Y la impermeabilización Es básica Para que la vida útil De una terraza O de una vivienda Pueda dar Nosotros damos Garantía De 10 años Y obviamente Eso Tiene mucha más Utilidad Es una cuestión legal Que es de escena Las garantías Pero Es verdad que vos Que esta empresa La empresa que tenés vos Acá Como Impermeabilizaciones Romero Acá Funciona con este Si Acá y en España Nosotros se inició en España En el año 2003 A mi me contaron Que cuando vos Tenías que entregar Un hotel 5 estrellas Es verdad que te llenaban La terraza de agua Como si fuera una pileta Para ver si había Alguna pérdida Si Si Lo seguimos haciendo Es una prueba hidráulica Porque claro Si uno va a hacer Un espacio verde Eso va con un sistema Drenante Va con un sustrato Y después se le coloca El pasto La idea es que No tener filtraciones Porque eso va a estar Acumulando agua Continuamente Es muy importante Es muy importante La impermeabilización Para poder dar Un espacio verde No estar Con lo que cuesta Que crezca Plantas Césped Todo Obviamente Tratar de no tocar Era así Era así Era así La llenaban de agua De verdad Sí Eran hoteles O sea Cubiertas De 1500 metros Y se llenaba de agua En una pileta Y eso se deja Durante 48 horas Para dar Si tiene algún punto De fuga Y una vez Que está ok Se empieza Con el proceso De relleno Para hacer Las cubiertas Y bueno Aparte Para también Al vivir en un lugar Nosotros Vivíamos en una isla Que es Corteventura En las Islas Canarias El agua Es desalinada En todas En todas En todas En todas En todas En todas Entonces Es muy Muy caro El agua Entonces Se cuidaba mucho El tema De la acumulación Nosotros Hacíamos depósitos De agua Potable Tanto para cualquier Tipo de De vivienda Como para Para hoteles Y nosotros Pudrimos los ríos Escuchá lo que te digo Estos tipos Desalinizan el mar Y nosotros Pudrimos los ríos La fonte natural De agua dulce Exactamente Y Leonardo Perdóname Decir Luqui No Yo te quería preguntar Sobre los productos Que ustedes utilizan Eh Que 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 características Tienen Porque También Tengo entendido Que son productos Totalmente ecológicos Y que no dañarían El El ecosistema Exactamente Son productos Polímeros a base Acuosa Todos con certificados De la Comunidad Europea Donde tienen Exámenes muy Muy exigentes Para poder Si uno Voy a dar un ejemplo No sé Hicimos muchas obras públicas Para uno poder Presentar un producto Tienen que tener unos certificados De Este De Ecológicos Como para que no Darle mucha importancia A la vida útil Del material Y a que no Contamine ¿Cuál es el Custo? Maris Polymer La empresa que represento Acá en Argentina Es Maris Polymer Se basan Básicamente En polímeros líquidos Son 100% Ecológicos Tienen certificados Obviamente Que De la Comunidad Europea Que eso garantiza Unas pruebas Muy buenas Son Productos Tanto para cubiertas Al ser Un polímero líquido Al ser reflectivo Genera también Un aislamiento térmico Para Para que no Una terraza Común y corriente Que podamos tener Cada uno En nuestras casas Y que tengamos problemas De De filtración Con este tipo de sistema Garantizamos hasta 25 años De De la impermeabilización Y obviamente Cumpliendo Esa normativa Te iba a preguntar eso Este Leonardo Digamos Porque hablaste De los hoteles Cinco estrellas Y del exterior Digo Pero En mi casa Lo puedo tener Un PH Una casa De un country Quizás Se puede aplicar En cualquier tipo De vivienda Esto Nosotros Lo que es obra Civil Y obra pública Se hacía Trabajamos Aprendí todo esto En España Y obviamente Acá lo Lo implementé En la vivienda Particular Ahora No es O sea Un momento Donde La verdad Que Con este cambio Climático Las lluvias Son muy fuertes El sol La combinación De la lluvia Con el sol Desgasta Desgasta muchísimo El material Entonces Nos estamos Dando cuenta Que cualquier Vivienda De cualquier Amigo Pariente Todos tienen Algún problema De filtración Porque la vida Útil De material Es muy Corta Por este tema Por el sol No es tanto El agua Lo que castiga Sino más El sol Que resquebraja Los materiales Las membranas Asfálticas Hoy en día No tienen La vida útil Que tenían antes Yo te quiero Yo me convencí ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te ubico? Estamos ahora En la nueva Abrimos justo En marzo El local Que está en Dardorrocha 1620 Martínez Martínez Justo Dardorrocha Y Fleming Ahí tenemos Una web ¿Tenés? Una página Un Instagram www.impermeabilizacionesromero.com Instagram Arroba Impermeabilizaciones Guión bajo Romero Y ahí bueno Tenemos fotos De trabajos realizados Por un tema Muy especificación gráfica En todos los sistemas Que trabajamos Y obviamente Apoyando un poco Todo este tema De la construcción sustentable Y ayudar al medio ambiente Claramente Bueno Muchísimas Muchísimas gracias Nos quedó clarísimo Me parece A ustedes Gracias por el espacio A todos Los felicito Y bueno Esperemos tener Más charlas Y poder presentarles Nuevos proyectos Para que Que también podamos Disfrutarlos todos Y ayudar al medio ambiente Te comprometemos A que cuando empieces Con el proyecto De estas viviendas Sustentables Te comuniques con nosotros Y nos brindes Toda la data Cómo no Van a ser los primeros En tener la información Fuerte abrazo Un abrazo Un abrazo muy grande Y muchas gracias A vos Buenas noches Chao 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 Leo Bueno Ahí pasó Leonardo Con buenas ideas Che Por lo menos Hay gente Que hace las cosas bien Hay gente Que hace las cosas bien Y hay gente Que tiene ideas Tenemos que salir De lo clásico Tenemos que Corrernos Del lugar común Sentirnos un poco Más incómodos A veces Y bueno Y refieren a O uno se piensa Que cuando empezó A usar El cemento Corland Todo funcionaba Bárbaro No Pero está bueno Está bueno Empecemos a A cambiar Nosotros mismos Exigamos Nos a nosotros Y claro Y nosotros como consumidores Escuchame Este tipo Tiene El sello verde Tiene Se maneja Hizo una inversión Se maneja con Productos Totalmente Sostenibles ¿Qué voy a ir a comprar? A Imapi Debe ir a comprar Ah por eso Por eso Este Bueno Entonces ahí pasó Pasó Romero Pasó Solclass Nos quedan Tres, cuatro minutos Vamos con la agenda Les parece Y cursos De la agenda ambiental Lucas ¿Qué tenemos Para esta semana? Dale bien Sí Pasó el programa Digamos ¿No? No nos olvidemos Este sábado Que es el día Mundial de la ecología Para disfrutarlo Va a estar lindo el tiempo Vamos a reivindicar Un poco Amigarnos con la naturaleza Con los seres vivos Obviamente Siempre cuidando El medio ambiente Tenemos para el miércoles Nos mencionó Solclass Organizado por Entre otros Por el Frente Sindical De Acción Climática Así que Durante noviembre Pueden meterse ahí Para consultar En la página Que nos dejó Sol Para unirse A esta movida A esta movida A esta movida Sindical Y de género Que la verdad Que es una muy buena opción Y esperemos Que reclute Bastante gente Qué bueno Bueno Nos queda poquito tiempo Hernán Parece que sí Parece que esto Se acaba Todo dura poco Todo es efímero Como la vida Pero entonces Hay que disfrutarlo Eso es lo que nos dice La naturaleza Hoy vino Me dio filosófico Hernán también Cante Bueno Cante se le dio el pie Ah No me digan Que no lo sorprendí No me digan Que no lo sorprendí Pero ya Como vos sorprendes siempre Ya casi que no me sorprende Que me sorprendas No está malo Justo ahí Como que me diga Che Sabés que dijo tu vieja Sí Sé lo que dijo mi vieja Lo sé todos los días Lo que dice mi vieja Es más o menos Porque fue el filosófico Que más estudié ¿Viste? Así que justo vino Sol Y sí Menos mal Que no dijo nada Que no fuese Porque mirá Y encima decía Cante hijo Y decía Una tontería No le hubiera dicho No lo hubiera dejado pasar No Me imagino Me imagino Bueno Se nos fue Se nos fue el noveno programa De Sin Cortesa Y lo disfrutamos mucho Espero que lo hayan disfrutado todos Se viene el décimo La semana que viene Con un montón de cosas También Arroba Sin Cortesa Radio En Instagram El Gmail Es Sin Cortesa No se lo pueden acordar Y bueno Por ejemplo Muchas gracias De vuelta Buenas noches Hernán Buenas noches Lucas Buenas noches Miguel Buenas noches Lucas Buenas noches Todos los que nos escuchan Que descansen Y gracias siempre Gracias Gerardo Saludos a todos Viaja la salud humana Y si ese bote No sale a flote O se hace tan difícil Como remar en chimbote Puede que explote